Ah, 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 crucito tocame Me vas a pintar Te voy a pintar mija Te voy a pintar como una princesa azteca Es otra tarde mami, el mismo vato Los cholos por la cuadra soñando sin un contrato Veme a los ojos, sé que te gusto tanto Y deja prendo el gallo que estaremos aquí un rato Observa mamá, la fama no ha llegado Y eso de andar rana hasta la fecha se me ha dado He estado callado pero es hora de hacer fila Yo me encargo de pegarla y tú de producirla Brindemos con un blunt, un trago de tequila Y vístase tumbada que nos iremos en rila Usted me encanta, mis ojos me delatan Aunque estén dilatados por lo que a mi pipa le falta Oye mami, con esas nalgas tú me enloqueces Esa mirada ni como aparente Que no me gusta si tan solo con verte Siento que bailo en el hilo de la suerte Oye mami, tú me enloqueces Esa mirada ni como aparente Que no me gusta si tan solo con verte Siento que bailo en el hilo de la suerte Te juro en vano, tú dime que me gano Los del barrio se irán de culo cuando tomes mi mano Ando zumbado, mi amor, si me miras no preguntes Yo bien tumbado, tu princesa bien que luces Tus bellos labios contra mi no los uses Con esas nalgas mami a todos seduces Búscame esta tarde que te tengo una sorpresa Noches de drogas de tu pastel a cereza Caminemos por el parque mientras tu mamá reza Y yo te canto un tema con un trago de cerveza No te preocupes mami, la derecha aún funciona Es difícil no tenerte pero el miedo traiciona Créeme mija, la habitación sin ti se siente fría Sigo en lo mismo y no es difícil que sonría Como te explico todo marcha diferente Aunque sigo en el mismo sueño de llenar con mucha gente Oye mami, con esas nalgas tú me enloqueces Esa mirada ni como aparente Que no me gusta si tan solo con verte Siento que bailo en el hilo de la suerte Oye mami, tú me enloqueces Esa mirada ni como aparente Que no me gusta si tan solo con verte Siento que bailo en el hilo de la suerte Es el Stamper la produce wey Urban Prince está en el mapa Asociados Crew El redor detrás de toda esta puta mierda wey Música 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 Música